De esta manera el mundo tu amas es Y hasta tu vida entregas es Tu costado abierto fue Pero de esas cosas de tu sangre Que mi corazón te llamo Y me hiciste un nuevo ser Gracias, yo te doy gracias Por tu amor y condición en esa cruz Gracias, yo te doy gracias Por tu perdón, la salvación De esta cruz Amor y condición 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 Gracias, yo te doy gracias Que mi corazón limpio Amor y condición Cumplo y condición Amén. Amén. Amén.